Hola crack, bienvenido a un nuevo video crack, si quieres algún regalito de parte de mi solamente suscríbete, comenta, deja tu like, activa la campanita, déjanos tu video de juego en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito crack, ahora si les dejo con el video, chau chau Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video chicos, en este video vamos a ver donde está ubicado el tesoro día 26, este tesoro lo vas a tener que buscar el día de mañana jueves 26 de diciembre Antes quería decirles muchachos que yo personalmente estoy buscando el tesoro del pirata día por día y lo estoy subiendo al canal, así que suscríbete, activa la campanita para que te notifique cuando yo suba un nuevo video Y así seas uno de los primeros en encontrar el tesoro del pirata, si por ahí estás buscando el tesoro del día 25, por acá arribita te voy a dejar el video Y bueno chicos, como ustedes pueden ver ya nos notifica el día 26, el tesoro 26, ahora lo que vamos a hacer es irnos rápidamente a la partidita muchachos Para buscar el tesoro del pirata día 26 y la pregunta sería donde está ubicado el tesoro del pirata día 26, estaría ubicado aquí en la isla muchachos Su nombre de esta isla es un poco raro, lo voy a decir isla nomás, pero estaría aquí muchachos en la parte de atrás de esta isla Chicos, no olviden seguirme en mis redes sociales también, por favor, a ver si me ayudan Y bueno chicos, siguiendo con la búsqueda del tesoro, por aquí tenemos amiguitos creo Voy a matarles y voy a buscar el tesoro, ya está chicos, corté el video un poco porque no quiero hacerlo muy largo Ya les maté a los botsitos, y bueno vamos a cavar por aquí muchachos, ya nos sale cavar Vamos a cavar aquí, por aquí a ver, y nos dice que está más abajo Vamos a ver si aquí está el tesoro día 26, está un poquito más acá Vamos a seguir cavando Y como ven chicos, aquí está el tesoro día 26, el día de mañana jueves Tienes que venir aquí muchachos, aquí atrás de la isla Y bueno chicos, voy a cortar el video por aquí Como ven ya tengo el tesoro del día 26 Ahora lo que vamos a hacer muchachos es abrir este tesoro, esta cajita Vamos a caja de botín, vamos a darle en abrir Y como ven chicos, nos tocó la tabla del tiburón, dos medallas y una tarjeta de oro de 50% Y bueno muchachos, hasta aquí el video, espero que el día de mañana les sirva de algo este video No olviden suscribirse, comentar, dejar su like Y nos vemos en un ratito con un video que estoy subiendo muchachos Hasta luego, chau 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 Chau